El Movimiento Focolar de la Arquidiócesis de Tegucigalpa realizó un homenaje a la vida y obra de Kiara Lubic, quien hace 10 años partió hacia la Casa Celestial. El Movimiento es el Movimiento de los Focolares, su obra de María, y está presente en más de 184 naciones alrededor del mundo. El carisma de la obra es la unidad entre los pueblos, independientemente de las culturas, de todo eso, y a ejemplo de esas palabras que dijo Jesús, que Padre, que todos sean uno. Kiara Lubic, nacida en Italia, creadora de este movimiento, es recordada como una misionera comprometida a una vida de mucha oración y devoción a María. Estamos cumpliendo 10 años de la partida de ella al paraíso, y queremos hacer conocer que a partir de una vida que realmente le dijo sí a Dios, cuando Él la llamó, se pueden generar cambios sociales en favor de la gente, a partir de la vida del Evangelio, a partir del amor. Entonces queremos en esta jornada conmemorar estos 10 años, pero también asobedar a conocer las obras sociales a nivel mundial, de región y como Honduras. El Movimiento Focolar nació en Italia en 1943, después de la Segunda Guerra Mundial. Una masiva e intensa jornada de misericordia se vivió en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, en el marco de las 24 Horas para el Señor. Actividad convocada en todo el mundo por el Papa Francisco, para propiciar la reconciliación con Dios en el contexto de este tiempo de cuaresma, donde los decanatos y movimientos del arquidiócesis de Tegucigalpa participaron devotamente. La feligresía aprovechó esta jornada para acudir al sacramento de la confesión y experimentar la gracia del perdón divino. La verdad que es un tiempo muy bonito para podernos acercar a Dios, porque a veces tenemos tantas cosas que hacer, que no le damos el espacio a Él que se merece. Y estas jornadas especialmente son para eso, para estar a solas con Dios. Es maravilloso, como les digo, es una oportunidad para que todos nos reconciliamos con el Señor. Siempre la tenemos, pero esto nos anima a venir y pues a seguir adelante en el camino. La jornada 24 horas para el Señor quedó instituida por el Papa Francisco el año pasado y se celebrará el viernes y sábado previo al cuarto domingo de cuaresma. En el marco del cuarto domingo del tiempo cuaresmal, la Sociedad de Caballeros del Santo Entierro llevó a cabo en el Templo Inmaculada Concepción de Comayagüela la velación de la imagen del Cristo yacente, como preámbulo a las actividades de la Semana Santa. Con este tipo de actividades, la Sociedad de Caballeros del Santo Entierro se declara lista para las procesiones en la semana más importante de la historia. Poco a poco trabajando los fines de semana para salir adelante en cuanto a logística, económicamente y todo. Nosotros tenemos participación en todas, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Propiamente nuestra profesión es la del Santo Entierro, pero sí colaboramos con la Sociedad Dulce en nombre de Jesús en las demás procesiones, en la del Señor de la Humildad, Vía Cruz y procesión del silencio, procesión de la soledad, en todas tenemos participación. La novena en honor a San José, Padre de Jesús y Esposo de María, inició este domingo con una solemne procesión realizada por la Parroquia San José Obrero de la Colonia Pedregal de Comayagüela. En medio de cánticos y con la quema de petardos, la imagen de San José recorrió la calle principal de la Colonia Pedregal hasta llegar al templo. Nosotros nos alegramos de tener un patrón tan bueno en nuestra parroquia y le rendimos con estas eucaristías, con todas estas actividades, una acción de gracias y también el deseo que Él nos ponga en el corazón de Su Hijo para que nosotros cada día seamos más fieles a su voluntad. La fiesta a San José se celebra este próximo lunes 19 de marzo, día en el que debemos pedir la intercesión de este santo para que nuestros papás, a imagen de él, puedan llegar a ser hombres de silencio, fidelidad y obediencia. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. En cámaras, Amilcar Sánchez les informó Rafael Plata.